...de confrontación. Este es un tema que lo vamos a debatir con tranquilidad. Senador Núñez, mire, usted se prepara, nosotros también. Usted prepara sus argumentos, nosotros también veníamos supremamente preparados. Si se quiere, como decimos allá en Antioquia, más preparados que un cumis. También tenemos argumentos para confrontar el debate, para hacerlo importante, para subirle el nivel al debate. Tenga la absoluta seguridad que así como usted se prepara, los demás también nos preparamos. No se puede dejar correr la especie, senador Luis Fernando Duque, ante la opinión pública, que es que quienes no solicitamos que se levante el debate, porque hay ocho senadores, no más, lo estamos haciendo porque no tenemos argumentos o porque no nos hemos preparado. Así que, senador Núñez, fúmese la pipa de la paz con nosotros, que seguramente la próxima semana nos vamos a volver a separar en los argumentos, pero nos vamos a encontrar en el debate de las ideas. Gracias, presidente. Yo quisiera terminar la intervención, señor presidente y honorables senadores, simplemente diciéndole al senador Núñez Lapeira, quien ha sido, como todos damos fe, un asiduo asistente y un gran señor, que vamos a tener la oportunidad en esa fraternidad y en esta manera de encontrar una solución amigable dentro del marco jurídico, cuando el señor presidente tenga bien el debate para realizarlo. Y así lo haremos, señor presidente. Yo no tengo inconveniente de que hoy se levante la sesión. Bueno, yo lo levanto en su momento. Con ese ánimo que los veo, Dios quiera que hubieran llegado a algún acuerdo previo, que es lo que hemos intentado desde la presidencia. Doctor Vélez, tiene la palabra. Doctor Vélez, ya le doy la palabra al senador Güey, ya se la doy. Doctor Vélez, senador Güey, maestro, doctor Espíndola. Muy corto, señor presidente. Yo creo que aquí todo el mundo está preparado. Los senadores de Antioquia estamos preparados para el debate. Los de Chocó están preparados para el debate. Lo que sí nos podemos generar es una guerra en Colombia entre dos departamentos, cuando estoy seguro que aquí la solución será de argumentos jurídicos y de argumentos bien establecidos y bien manejados. Nosotros estamos seguros que los del departamento de Antioquia tenemos los argumentos suficientes para demostrar que Belén de Bajirá es del departamento de Antioquia y seguramente lo mismo piensa los del departamento del Chocó. Lo único que nosotros tenemos que darle ejemplo al país es que somos capaces de sentarnos en este Congreso a llegar a un acuerdo, a un acuerdo con la tranquilidad que esto merece y no podemos generarle una voz al país de que aquí lo que estamos agarrados es a ver entre dos departamentos, porque hoy es Antioquia con Chocó, pero mañana será Sucre con Córdoba y hay 17 o 18 problemas limítrofes entre los departamentos. Así creo que tenemos que iniciar, señor presidente, con un ejemplo y con el ejemplo que creo que hoy hemos dado, no nos queda muy bien para que el país piense que aquí lo que estamos agarrados es una guerra. Muchas gracias, señor presidente. Senador Weimar y senador Espíndola, se alista. Señor presidente, la agenda está bastante congestionada. Usted mismo lo ha dicho, señor presidente, y que mañana va a convocar a las 11 de la mañana. Había una gran expectativa por este debate. Este debate viene siendo aplazado desde el año pasado. Así que a mí realmente me causa un agridulce este debate que debimos de haber aprovechado. Estas tres horas que hace falta hasta las 12 de la noche para haber salido de este tema, porque este tema se aplaza, se aplaza, y la verdad, un debate que ya lo conocemos, que todo el mundo estaba a la expectativa, y lo suspendemos de un momento a otro, y entonces la agenda bien congestionada, señor presidente, y la moción de órdenes en ese sentido. Hoy ya lo hemos podido aprovechar, ya que hasta las 12 de la noche, para haber avanzado en este tema que está bastante molido. Muchas gracias. El gobernador de Antioquia decía, vamos a salir de esto de una vez. Todos quieren salir de este tema, pero bueno. Así es, era y es. Senador Espíndola tiene la palabra. ¿Cómo? Quiero agradecerle... Gracias, señor presidente. Perdón, senador Espíndola. Es que quiero retener más, o agradecerle a los funcionarios, viceministra, doctora Lidia Salazar, director del DANE, director del Ligado, funcionarios, la presencia, y los convocaremos esta semana para la próxima sesión sobre este tema. Doctor Espíndola, muchas gracias por la asistencia. Doctor Espíndola, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, efectivamente, para reiterar el agradecimiento que esa corporación debe manifestar con los gobernadores, tanto de Antioquia como el gobernador de Chocó, por haber concurrido a esta sesión. Y sé que en las próximas sesiones, aspiramos a que estos conflictos limítrofes, pues tengan una salida viable que nos permita a los departamentos ser más expeditos en lo que tiene que ver. Hoy tenemos 17 conflictos en Colombia, y Boyacá, pues no se escapa tampoco de esta realidad con el tema de Norte, de Castanare, de igual forma los que ya hemos mencionado. Pero, presidente, yo quisiera, en este breve minuto que me resta, hacer un llamado de atención y poner en alerta a la Oficina de Atención y Prevención de Desastres. Es que el fin de semana pasado, en el municipio de Solita, Caquetá, uno de los municipios más jóvenes del departamento, con una población de 18.000 habitantes, fue azotada por un fuerte huracán. Solita, Caquetá, resultó damnificada a 230 familias, la alcaldía municipal, el matadero, la plaza de mercado, la planta de tratamiento de agua potable, la planta de manejo de residuos sólidos, que estaba recién construida, además, y la infraestructura eléctrica totalmente fue desintegrada por el huracán. Entonces, se requiere, con mucho apoyo y rápida atención de esta oficina para llevar algo así como unos 600 colchones, cobijas, ropa, alimentos no perecederos y materiales de construcción para poder paliar en algo la situación que los habitantes de Solita, Caquetá, este hermoso municipio del departamento del Caquetá, hoy está afrontando precisamente por el grave huracán del que fue víctima el pasado fin de semana. Es un llamado de atención que hace el alcalde que nos pide que, por favor, en esta plenaria del Senado pongamos en evidencia para que la oficina, repito, de atención y prevención de desastres llegue rápido y oportunamente a paliar la situación por la cual están atravesando. Muchas gracias, presidente. Me solarizo con ese llamado con el hermano del departamento del Caquetá y con el municipio de Solita. Se convoca para el día de mañana a las 11 de la mañana. Le pido a los colegas encarecidamente, nos acompañen mañana para poder evacuar agenda legislativa. ¿Cómo? Con almuerzo incluido. Y con voluntad para sacar los proyectos mañana se convoca para las 11, se levanta la sesión correspondiente. Muchas gracias a los senadores y a la audiencia.